¿Qué es el Pesca y Pague Santanita? Hace ya cinco años el municipio compró un predio como para incentivar y fomentar el turismo y dentro de ese proyecto creamos este Pesca y Pague Santanita, que es una novedad en la provincia, pero bueno, la idea es básicamente crear un lugar, criar diferentes especies de peces para la pesca y el consumo de la población y incentivar en la región a productores para que armen sus propios criaderos como para abastecer este Pesca y Pague o diferentes proyectos que puedan surgir. Este es más bien un apéndice del proyecto que tenemos en la localidad, en el cual está involucrado el INTA con un proyecto de apoyo al desarrollo local que tiene varias facetas, apoyando una huerta orgánica, el turismo rural, el desarrollo urbano y diferentes actividades que estamos encarando desde la municipalidad. Básicamente el Pesca y Pague funciona. Lo que pesca, tenemos una sala de faena donde el servicio que ofrecemos es faenar las piezas, mantenerla en frío y cuando se va, obviamente paga por kilo, que es un precio bastante accesible, y se lo lleva un pescado fresco y de origen de acá. Creemos que la piscicultura vino para quedarse y viene desde el norte y todos los países están fomentando y apostando a la piscicultura por la gran convertibilidad que tienen los peces y por el gran consumo que hay en el mundo del pescado.